En este vídeo vas a aprender qué es el manifestador cromático. ¿Qué significa cromático? De croma, de color. ¿Por qué es importante el manifestador cromático? El manifestador cromático es conocido en muchas escuelas de coaching, etcétera. ¿Por qué? Porque primero, permite que la persona organice lo que desea manifestar de una manera lógica y con sentido, lo cual es mucho mejor para el subconsciente. En segundo lugar, que lo haga sobre los colores apropiados en relación a lo que está queriendo manifestar. En este caso, el manifestador cromático lo vamos a hacer en base a los tres pilares de la vida, que es dinero, salud y amor. Te voy a enseñar cómo se hace. Te voy a poner cada uno de los ejemplos en cada una de las etapas, porque como te digo, es una manera de organizar tu manifestación para que verdaderamente te funcione de manera inteligente y positiva y sea buena para ti. Es efectivo el manifestador cromático, muy efectivo, porque te permite enfocar, te permite concentrar, te permite organizarte, te permite saber hacer una de las cosas más inteligentes que hacen las personas que saben manifestar, que es buscar a mediano y largo plazo resultados con la paciencia inteligente de esperar que las cosas vayan sucediendo. La mayoría de las personas no logran nada, pues lo quieren para llegar. Los que no han hecho en 40 años lo quieren lograr en 24 horas y eso realmente nunca va a funcionar. Ahora, si tú haces bien tu trabajo, no necesitas vivir 40 años más para lograrlo, pero si haces bien tu trabajo y eso es lo que te permite manifestar el manifestador cromático, es organizar el trabajo de tal manera que verdaderamente puedas concentrarse, enfocarte mucho mejor en lograr lo que quieres manifestar y hacerlo además con el poder energético de los colores, porque hay colores para cada cosa, cada uno tiene su poder energético. Pero bueno, no le demos más vueltas, vamos a empezar a enseñarte cómo usas el manifestador cromático, cómo lo debes realizar para que verdaderamente tengas resultados excelentes. Vamos allá. Ilumina tu vida Hola, hola, me presento si no me conoces, soy H. Gacivele. Si eres un amigo próspero de este canal le perteneces a los más de 290 mil amigos prósperos, ya lo sabes quién soy y te saludo como si no lo eres, como si lo eres, te saludo y te doy la más cordial bienvenida viendo un vídeo de este canal. Recuerda que si no perteneces todavía a la comunidad de amigos prósperos, de estos más de 290 mil que te acabo de decir, solo debes suscribirte, clickear en la campanita y ya, y clickear en todas las opciones, etcétera, todo eso y listo. Ya estás listo para aprender muchísimo de métodos, técnicas y conocimientos que se necesitan para cambiar tu vida. Cosas que están diciendo ya muchas personas en los comentarios, los cambios que están logrando. Si aprendes, aplicas en tu vida, pues lo vas a lograr también. Es aprender a aplicar, buscarte todo lo que se dice aquí, qué es lo que más vibra contigo, qué es lo que más te gusta, qué es lo que te hace sentir como con más emoción. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que aplicar. Una, dos, tres técnicas y los conocimientos siempre tienes que aprenderlo y aplicarlo. Porque es la manera en que muchas miles de personas en el mundo han logrado hacer cambios en tu vida, porque no lo puedes hacer tú. Simplemente aplica lo mismo, aplica el mismo método, la misma fórmula, haz lo que hace todo el mundo y lo vas a lograr tú también. Ok, dicho esto, qué es lo que pasa a continuación. Los colores tienen energía. Como todo, todo es energía, pues todo tiene energía. Y obviamente hay colores que se asocian energéticamente a ciertas ramas de la vida, ciertas etapas de la vida, ciertas partes de la vida. Y en este caso vamos a asociar dos colores que tengan relación con el dinero, con el amor y con la salud. Vamos a asociar esos colores para crear este manifestador cromático. Es decir, vamos a hacer un croma para cada uno con sus colores. Pero no solo vamos a hacer eso, también vamos a explicarte cómo se hace cada uno, qué es lo que debes poner. Ojo, lo que debes poner es, debe ser, perdón, totalmente subjetivo. Yo escribo un ejemplo, pero no lo copies, a no ser que por casualidad eso es lo que tú quieres poner exactamente. Pero esto funciona, todas las técnicas funcionan cuando tú eres espontáneo, cuando el conocimiento lo sacas de ti, cuando lo que escribes lo escribes de ti, cuando lo que afirmas y creas y lo decretas de ti. ¿Por qué? Porque tú eres el que vibra a tu frecuencia, tú eres el conocedor de tu vida y tú eres el conocedor de tus realidades y tus subconscientes sabes cuáles son tus verdades y qué es lo que necesitas. Así que no lo copies simplemente, sé creativo, deja de que te den todo más, esas personas que le gustan que le den todo masticadito ya, no van a ningún, nunca, es que nunca, yo no he visto ni en la primera que haya logrado algo en su vida. Hay que hacer un poco de esfuerzo, hay que poner parte de uno, parte de la imaginación, uno aprende las bases y después hace lo que tiene que hacer. Pero bueno, vamos a aprender cómo se hace de inmediato este manifestador cromático para que lo expliquen, es muy sencillo de hacer, no te va a llevar mucho trabajo, pero te funciona bastante bien. Empecemos. Bueno, como estás viendo aquí, aquí tenemos el primer manifestador cromático o el primer croma del manifestador cromático. Este es referido al dinero. Fíjate, porque te decía yo que es importante planificar, organizarse, que es uno de los grandes secretos de las personas que manifestamos todo, que no andamos corriendo con la vida, aprendemos a hacer las cosas paso a paso para que se nos den, porque esa es la mejor manera de manifestar, porque el universo tiene que organizarse, porque la energía tiene que buscar el mejor momento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay razones para que sea así, por eso, repito, el que en 40 años no lograba algo, lo quiere lograr para el otro día, no va a pasar. Ahora, dicho esto, fíjate, está dividido, este es el dinero en tres partes, ¿ok? Primer mes, seis meses y primer año. Antes de eso, recuerda que hay dos colores que están asociados al dinero, que son el amarillo dorado, por ahí en ese medio camino, y el verde. Son dos colores asociados al dinero que puedes utilizar y que tienes que utilizar, lo tienes que hacer igualito, como aparece aquí, porque esa carga energética de los colores es lo que te va a dar y te va a potenciar este manifestador cromático, el croma este de este manifestador cromático. Entonces, como ves arriba, primer mes, seis meses y primer año. Yo abajo puse algunos ejemplos. Para el primer mes, doscientos dólares más. Ah, me gano doscientos dólares más. También para el primer mes estoy pagando de manera más fluida mis deudas. Y para el primer mes me sobra algo, inclusive, para ahorrar. Eso, tú vas a escribir aquí lo que tú piensas haber logrado para el primer mes. Pero teniendo sentido común, por eso lo estamos haciendo por parte, no puedes escribir ahí un millón de dólares más, porque no va a pasar, porque tu subconsciente no se lo va a creer, porque el universo no se lo va a creer, porque tú no estás todavía preparado para lograrlo. Haciendo ejercicio y haciendo trabajo, lo lograrás a la larga. ¿Ok? Por eso es que no se te da. Tienes que trabajar de esta manera. Además, ganarte doscientos dólares más. Cuando no lo ganabas, yo creo que ya te empiezas a ilusionar y a darte cuenta de tu capacidad de manifestación. A los seis meses puse lo siguiente. Mil dólares más. Bueno, mira, significa que en el transcurso de estos cinco primeros meses o seis meses, mi entrada mensual empezó a subir y he logrado llegar a los mil dólares mensuales. Además, ya tengo poca deuda. Es que he podido ir pagando cada deuda e ir inclusive eliminando alguna, lo cual me hace aliviar sobre las deudas. Y empiezo a ahorrar de manera significativa. Esto es importante, porque el ahorro y después la inversión son importantes para lograr mantener después una libertad financiera. Primer año. ¿Qué aspiro el primer año? Estar ganando mil quinientos dólares más. Bajo este proceso, paso a paso, tu subconsciente empieza a acostumbrarse a darse cuenta que es posible y te empieza a dar la información necesaria para que lo vayas logrando. Entonces, mil quinientos dólares más, quizás ahorita, si lo hubieras puesto para el primer mes, sabes que no lo vas a lograr, te vas a traicionar tú mismo porque el subconsciente te va a decir que no es así. Pero mil quinientos dólares más, después al llegar al primer año, es muy posible. Sin deuda también es muy posible. Depende del tipo de deuda que tengas. Y si tienes deudas muy grandes, pues muy probablemente las tengas bastante bajas ya en ese momento. Pero tú vas a poner sin deuda porque ese es tu deseo. Y un buen ahorro. Ya tienes una buena cantidad de dinero ahorrado. Y además debería haber agregado aquí inversión, empezar a invertir. Porque es la mejor manera de que después te mantengas saneado en tus finanzas y tus economías. Porque el ahorro se te puede evaluar mientras si ahorras y partas e inviertas de manera inteligente en varias cosas diferentes. Siempre vas a tener una entrada estable que te va a permitir que todo este proceso y el esfuerzo que existe durante este año de recorrido te dé los resultados y se te manifieste tal y como tú lo has querido manifestar. ¿Te gusta? Pues vamos ahora a ver cómo es el caso del amor. En el amor tenemos dos colores. Rojo y anaranjado, que son dos de los colores representativos del amor, cuyas vibraciones, cuyas frecuencias vibratorias vibran para el amor, para la pasión, para todo eso. Entonces, debes crear tu croma, tal como lo estás viendo aquí, para que esas energías de esos dos colores participen en toda esta creación. Y igual tienen arriba primer mes, en meses, primer mes. ¿Qué puse yo en primer mes? Técnicas para subirme a tu estima importante. Si quieres lograr amor, es importante que tengas una buena autoestima y lo primero que estás poniendo ahí es que en el primer mes has empezado a desarrollar técnicas para aprender, aplicar, ejercitar todos los días técnicas para subir tu autoestima. Empiezas a mejorar tu aspecto. Ojo, empieza a mejorar tu aspecto en la medida que a ti te guste, ¿no? Lo que tú consideres que debes mejorar, no por partes estéticas de revistas, ni de televisión, ni de YouTube, Instagram, no nada de eso. En relación a lo que tú consideres que debes mejorar. Y tercero, ejercicios de motivación. También es importante que durante ese primer mes, cuando cumples el primer mes, ya lleves un proceso de todo esto, que estás haciendo ejercicio de motivación, estás mejorando tu aspecto. Si mejorar tu aspecto es quitarte 10 kilos, pues ya empezaste a hacerlo. No que lo hayas hecho, empezaste a hacerlo. Y técnica para subir tu autoestima. A los 6 meses, ya pides como manifestación tener una alta autoestima. Si indudablemente has ido aplicando tu técnica para subir tu autoestima durante 6 meses, ya tienes una alta autoestima seguro. Después, haber logrado el aspecto a tu gusto. Te repito, a tu gusto, si es lo que tú te sentías incómodo o incómoda con tu peso, o cómo te estabas vistiendo, o con tu tipo de cabello, pues ya lograste hacer cambios. Pero que sean cambios de lograr un mejor aspecto en relación a tu gusto. No te dejes llevar por los cánones estéticos que hay por allí. También a los 6 meses ya te relacionas mucho más con personas y tienes mayor actividad social. Las personas que les cuesta mucho lograr el amor, normalmente es porque no tienen actividad social y no se relacionan casi con nadie. Entonces es muy difícil, ya no sé que sea el butanero o el cartero, o es muy difícil que tengas una relación. Y después, para tu primer año, yo puse, por ejemplo, tengo confianza y seguridad en mí. Ya estoy totalmente seguro de quién soy. Tengo una absoluta confianza en mí mismo, lo que me da mucha fortaleza. Ya tengo una pareja de la cual disfruto. Ya tengo una pareja que ya no tengo el miedo de tener la pareja, que eso es muy sabotador y probablemente no lo tenías antes. Y además tu vida amorosa para el primer año es estable. Eso en línea general, le recuerda que debes copiar allí lo que te venga a ti a la mente y lo que tú creas. No tienes que copiar, no tienes que hacer una copia de esto que está acá. Y vamos a hacer el último ejemplo que es relacionado a la salud. Sé que hay personas que necesitan relacionado a la salud. El primer mes, perdón, blanco y azul, que son los dos colores que más asocian a la salud. Entonces ahí está el primer mes, 6 meses, primer año. Y el primer mes empieza mi alivio ligero. O sea que después del primer mes empiezo a sentir el alivio de mi problema de salud. Aplico alternativas complementarias. Después de un mes voy aplicando alternativas complementarias, además de las médicas normales que me están exigiendo, para mejoradas. Además, busco prepararme para tener mayor ánimo y energía. Esto es muy importante porque mentalmente, si tienes mayor ánimo y energía, pues los resultados de sanación van a ser mucho mejor. Para los 6 meses vas a pedir y vas a manifestar que tienes el casi 100% de mejora. Estás prácticamente bien. Que ya puedas hacer actividades que quizás te impedían el problema de salud que tenías. A los 6 meses ya puedas hacerlo libremente, te sientes bien y cómodo para hacerlo. Y tienes nuevos hábitos. Esto es muy importante. Durante el transcurso de esos 6 meses vas a aprender nuevos hábitos. No solamente relacionados con la salud, sino nuevos hábitos en general. Poquito a poco ir cambiando hábitos que son necesarios que cambies para mejorar tu salud. Aunque no necesariamente estén relacionados con la salud. Y después te planteas en el primer año, estoy totalmente sano. Cumplo y hago nuevas actividades preventivas. Es decir, aprendí durante este año que para mantener mi salud, que ya logré, debo caminar 3 veces a la semana. Entonces ya tengo esas actividades preventivas como parte de mi vida. Y otros hábitos saludables, como puede ser de alimentación, de algunos otros datos. Y algo que consumía muchísimo y lo dejé de consumir porque me estaba produciendo problemas en relación al asunto de salud que acabo de solucionar. Esos en líneas generales serían los cromas del manifestador cromático que te estoy enseñando acá. Los colores me ayudan a manifestar. Los colores me ayudan a manifestar. Eso es lo que vas a escribir con amigo próspero, amiga próspero que eres de esta comunidad. Sabes que si eres miembro de esta comunidad, tienes que manifestarte. También abajo en los comentarios para decir aquí estoy presente, yo soy parte de esta comunidad. Así que escribe eso en comentarios. Un dedito arriba, un me gusta, tú sabes que eso ayuda muchísimo. Me apoyas en el canal y si me apoyas en el canal te sigo poniendo videos con las mejores técnicas, métodos y conocimientos para que cambies tu vida. Escogiendo siempre lo que mejor viviré contigo. También comparte, comparte en las redes sociales, comparte por WhatsApp. Manda el video por esos lados porque el compartir ayuda muchísimo también a apoyarme. Y además le llevas el conocimiento a muchas otras más personas. Comparte, dar, eso es muy importante en la vida. En Instagram me puedes seguir como arroba.es.es.belecoach. Allí tienes información y mensajería privada. Este libro que está apareciendo acá te lo regalo es totalmente tuyo. Te lo puedes descargar gratis buscando el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera. Usa el manifestador cromático que va a permitir organizarte, enfocarte. Te va a permitir muchas cosas y además vas a usar el poder de la energía de los colores para lograr manifestar lo que deseas. Con la inteligencia de los grandes manifestadores. Paso a paso y con paciencia. No verás su perspectiva. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara. Puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.